¡Hola, bellezones! Lo primero de todo quiero decir que paséis una muy buena noche en familia o quien la pase solo, solo que lo paséis bien que feliz navidad y pues eso y que papá noel os traiga muchas, 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 muchas cositas hoy es el último día jo, del calendario de asiento me da hasta pena, la verdad hemos estado durante 24 días que fue casi cuando empecé mi canal pues todos los días he estado con vosotros he estado haciendo un vídeo y sé que hay gente que me ha visto pues día a día y bueno pues yo lo voy a echar de menos en el fondo pero bueno así pillamos los vídeos con más ganas y yo grabo con más ganas y bueno y es el último día como he dicho hoy es 24 y se me ha caído ya porque no entra bien en la casilla así que os enseño porque es precioso es un árbol de navidad con calaveras me ha encantado y eso y bueno pues la semana que viene subiré cuando tenga hecho el vídeo de especial noche buena que ya lo estoy preparando lo subiré va a ser muy muy chulo porque a ver os cuento un poco aparte de meter lo de torrejón que os dije pues voy a meter como voy vestida como me pinto para esta noche que vamos a comer hoy bueno a comer no perdonad a cenar y todo eso así que en el vídeo que suba de especial noche buena lo tenéis bueno perdonad que os he tenido que cortar porque mi hija se ha puesto a llorar está ahí un poquito llorona no sé que la pasa y bueno quiero deciros una cosa a mi papá noel se me ha adelantado esta mañana me he despertado y tenía un pequeño regalo en la cama y os lo quiero enseñar porque la verdad es que me ha gustado mucho son unas pegatinas vale y bueno os la enseño mirad Iron Man Optimus Prime Spiderman Hello Kitty una cara con nariz de Rudolf Iron Man que las piel payaso esa niña me suena pero no sé de qué es no sé si es una marca de comida es que no lo sé si alguien lo sabe que me lo ponga por un comentario por fin mirad Garfield un angry bear el payaso del McDonald da un poquito de miedo un minion un gatito lindo un gatito lindo un cangrejo un cangrejo Doraemon no sé lo que es Bart y Lisa y otro minion y eso me ha dejado Papá Noel que se ha molestado en venir antes eso es que ha sido muy buena y me ha dejado este regalín y nada lo dicho mucha 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 feliz navidad pasarlo muy bien y en breve nos vemos y despedimos al calendario de Adviento que gracias a él hemos podido estar día a día viéndonos así que muchas gracias a todos los que habéis estado viendo cada día bueno aunque no sea el mismo día pero viendo cada día mis vídeos del calendario muchas gracias de corazón la verdad y tengo muchas sorpresitas para el año nuevo así que estar muy muy atentos para eso suscribiros y darle a la campanita para que os avise cuando suba un vídeo porque como ya no subo todos los días pues para que estéis atentos para que no para al revés para que no tengáis que estar atentos poner la campanita y así os avisa y eso que muchos besitos chao chao y feliz navidad